Ya son 42 capítulos los que acumula la novena temporada de Yo me llamo en las pantallas de Caracol Televisión, programa concurso que la noche de este miércoles 27 de septiembre tuvo una de las noches más emotivas de su historia, luego de tres destacados participantes fueran sentenciadas a la noche de eliminación al no complacer los oídos de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Una de las primeras en pasar el escenario del templo de limitación fue el imitador de Alcia Costa, quien tuvo una de las interpretaciones más destacadas, no solo por su interpretación, también por los elogios que recibió al escoger la vestimenta adecuada. Al concursante se le sumó Celia Cruz, Miguel Bosé y Gracie Rendón, quienes también tuvieron buenas calificaciones por sus outfits. Otros que pasaron al paredón fueron Espino Zapaz, Joan Sebastián y Rosalía y fue la doble de Motomami a la que recibió una de las calificaciones más fuertes de la noche luego de que Amparito le diera palo a su vestimenta, especialmente el hecho de optar por unas botas que no le ayudaron con su figura. Sumado a esto, parte de la audiencia le reprochó a la jurada humanizaleña por hablar deliberadamente del peso de la participante, incluso algunos navegantes digitales la acusaron de gordofobia.